Quiero verlo. ¿Quién no quiere ver a Dios? Quiero ver a Dios. Anhelo verlo. Sentir un impacto con Él, una experiencia con Él. Esas son mis oraciones siempre, pedirle a Dios. Como muchos profetas tuvieron esa experiencia. Gloria a Dios. ¿No tienen hermanos el himno 125? Digo, vos sí quiero verle. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y alma te alabo. Hoy feliz, santurcio, caos, por la fe en Jesús. Y luchando a la fe, almas a la luz. Tanto detenido que viene encontrado. Más no sé, por la fe, ven de aquí. Como sí quiero verle. ¿Quién es el Salvador? Quiero ver su rostro lleno de amor. Que gran día, lloré de cantar. Ya pasó, toda paz, todo mi pensar. En las oras de estación, Cristo guardará. Aquí ya guiará hasta el vuelo allá, yo tranquilo puedo estar aquí, no te sé, 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 no te sé. No te sé. No te sé, no te sé. No te sé.